Según la teoría de la evolución, las especies evolucionan por la necesidad de adaptarse a un medio que cambia lentamente. El mecanismo para lograrlo es la selección natural. Sin embargo, su aceptación mayoritaria ha acarreado la idea preconcebida de que las especies originales de las cuales van a evolucionar especies actuales desaparecen, entre otras cosas porque las nuevas especies desplazan a las viejas de su nicho ecológico llevándolas a la extinción. Pero qué pasaría si te dijera que algunas especies no solo no han evolucionado y no se han extinguido, sino que estas son muy parecidas o incluso idénticas a las especies identificadas a través del registro fósil. Como si estas nunca se hubieran ido, al mismo tiempo seguirían estando perfectamente adaptadas a su hábitat. A estas inusuales especies son llamadas fósiles vivientes, y el mejor ejemplo de estos son los celacantos. Estos fueron conocidos exclusivamente a partir de su registro fósil, que se extendía entre el Devónico Temprano hasta el Cretácico Tardío. Debido a la ausencia de hallazgos más recientes, se pensaba que se habían extinguido durante la gran extinción del finales del Cretácico hace 65 millones de años. Pero qué sorpresas se llevaron pescadores locales cuando en 1938, en las costas de Sudáfrica, pescaron lo que era un extraño pez que nunca habían visto en su vida. Este correspondía a un ejemplar de 1,5 metros de longitud con extrañas aletas carnosas de color azul, grandes ojos verdes azulados y una extraña cola igualmente carnosa. El ejemplar fue trasladado hasta el museo donde fue taxidermizado. Investigadores quienes reconocieron al espécimen y luego lo dibujaron, reconocieron la morfología comparándola con los extintos celacantos, comparando atributos morfológicos con los antiguos celacantos del Mesozoico. Así, continuó la búsqueda durante los siguientes años, buscando ejemplares y ofrecieron una recompensa a quien entregara otro, vivo o muerto. Catorce años pasaron hasta que se realizó un segundo hallazgo. Ocurrió en diciembre de 1952 en las islas Comores y el ejemplar fue trasladado a Sudáfrica, donde fue diseccionado y estudiado. Durante las siguientes décadas se continuó el estudio del celacanto debido a su particular relevancia para el entendimiento de la evolución de los tetrápodos y su enigmática supervivencia. Lo cierto es que esto no es ningún tipo de viaje en el tiempo, portal místico ancestral o desplazamiento temporal. Los celacantos habitan en un ambiente particularmente sin cambios desde hace 65 millones de años y estudios genéticos determinaron que tienen una tasa de mutación extremadamente baja, lo que a su vez garantiza la permanencia de la especie prácticamente intacta. Lo cierto es que estas mismas condiciones en diversos ambientes pueden ser responsables de la existencia de fusiles vivientes. Los nichos ecológicos tienden a cambio con el tiempo. Y las especies, de forma azarosa, suelen adaptarse al mismo o a extinguirse. Otro ejemplo de esta inusual forma de evolución son las tuátaras. Esta es una familia rara de reptiles restringida a islas rocosas frente a la costa de Nueva Zelanda. Hoy en día las tátuaras son un grupo de reptiles menos diversos con una sola especie viva. Sin embargo, una vez estuvieron más extendidas en Europa, África, América del Sur y Madadascar. Hubo hasta 24 géneros diferentes de tátoras, pero la mayoría de ellos desaparecieron hace unos 100 millones de años durante el periodo cretácico medio. Se asume que estas, al igual que las tátoras actuales, eran de color marrón verdoso y gris, pudiendo llegar a alcanzar hasta 80 centímetros de longitud y poseer una característica cresta espinosa a lo largo de toda la espalda. Entre los caracteres que las tátoras han conservado sin modificar durante los últimos 200 millones de años, sobresale el ojo piñal o parietal. Se trata de un tercer ojo que poseen algunas especies de animales como lagartijas, ranas, algunos sapos, atunes y algunos tiburones. Se sitúa justamente en el centro del cráneo, entre los dos ojos, y es un fotorreceptor, es decir, capta la luz, y está relacionado con los ciclos de día y noche. Incluso hoy todavía existen criaturas más primitivas vivas en la Tierra. Los cangrejos herradura especialmente no han cambiado desde que aparecieron por primera vez en el registro fósil hacia aproximadamente 450 millones de años. El cangrejo herradura no es un pez en lo absoluto, sino un antrópodo que ha evolucionado con el tiempo para parecerse más a un marisco, o en otras palabras, se ha convertido en lo que hoy llamamos un crustáceo sin extremidades. Son de color negro azulado e intenso, y tienen un caparazón duro que le cubre su espalda. Tienen dos grandes ojos compuestos en la parte superior de la cabeza, y diez ojos más pequeños a lo largo del borde de su caparazón. También tienen dos pares de antenas, un par de las cuales son usadas para palpar su comida. Pese a su nombre, no son cangrejos, sino que están más estrellamente relacionados con arañas, escorpiones y otros arácnidos, dado que su altura está por debajo del nivel del agua, mientras descansan en el lecho marino o en áreas poco profundas, le fue difícil para los seres humanos saber si esos estaban extintos en primera instancia. Si bien estos fueron descubiertos, obviamente, primero como seres vivos y luego en el registro fósil, cierto es que ha desconcertado a los seres humanos la apariencia y los pocos cambios que estos han surgido a lo largo del tiempo. Pero los fósiles vivientes no solo se agrupan en el orden animalia, sino que también las plantas pueden entrar en esta categoría. Pero el más famoso y sin duda es el Gingo Biloba. Un árbol con unas peculiares hojas en forma de abanico o corazón, de colores amarillentos en otoños, con frutos redondos y portes altos y esbeltos que decoran los parques de países con climas templados. Existe evidencia de que las gírgolas se originaron en el Pérmico Temprano hace aproximadamente 280 millones de años, y en el apogeo de su expansión mundial, al menos, 16 géneros se distribuyeron en los bosques templados que dominaron por todo el mundo. Pero con el enfriamiento progresivo del planeta, la aparición del hemisferio norte con dos épocas del año diferenciadas, una de ellas secas, junto al surgimiento de las plantas angiospermas y la desaparición de los dinosaurios, que eran de los pocos animales capaces de dispersar sus grandes semillas, y su tasa de reproducción muy lenta comparada con otras plantas, este empezó a extinguirse hasta solo quedar una especie que es la que hoy tenemos. No solo es un fósil viviente, sino que es una isla genética, ya que este no está cercanamente emparentado o relacionado con ningún otro árbol actual. El Shingo Biloba es muy escaso en la naturaleza. De forma salvaje, la mayor parte de los ejemplares encontrados en los bosques de Asia proceden de sembradíos humanos. Podemos afirmar que el árbol ha sido afortunado de toparse con el hombre, ya que su distribución actual se ha ampliado por la apreciación de su belleza. Aparte de su utilidad como árbol para propagar la sombra, sus propiedades medicinales o para servir como alimento o madera. Así es que el Shingo es una de las plantas vivas más antiguas y un ejemplo fascinante de como las personas han salvado a una especie de la extinción y contribuido a su surgimiento. Por suerte, este no es el único fósil viviente que el ser humano ha salvado de la extinción. Verán, existe cierto fruto que ya no debería existir, pero al igual que el Shingo, el humano obstinado y guiado por su hambre, decidió salvar. El aguacate o palta es un fruto de lo más particular, bastante graciento por cierto, que como otras plantas necesita que los animales dispersen sus semillas. Esto parece extraño, pues este fruto posee una única semilla a forma de carozo muy duro en su centro. Estos frutos tendrían que ser ingeridos por perezos gigantes, cliptodontes y algunos paquidermos. El problema es que donde crecían originalmente ya no existían estos animales y se extinguieron por lo menos hace 2 millones de años. La palta estaba condenada a extinguirse, pero en un giro de los acontecimientos, los seres humanos la encontramos deliciosa y comenzamos a dispersar sus semillas de manera inconsciente. Existen otras plantas que han sobrevivido gracias a que nosotros las comemos o simplemente a que nos parecen bonitas. Entre ellas está el café o algunas frutas tropicales como la papaya, el mango o la yuca. Existen muchos otros ejemplos de fósiles vivientes, ya sea por azar, por intromisión humana o porque las condiciones se dieron particularmente provechosas para esa especie es que siguen con vida. Lo cierto es que nos enseñan más sobre la evolución, nos abren el camino al entendimiento de nuestro planeta y de su historia y nos permiten comprender sobre todo los procesos cuyos rangos temporales son tan amplios que serían imposibles de observar directamente en el transcurso de una vida humana. También evidencian que aún incluso con todos los conocimientos que tenemos en la actualidad nos queda muchísimo por explorar y descubrir. Muchas gracias por ver, este vídeo, aunque no lo parezca, tuvo mucho más trabajo que otros materiales que suelo realizar, así que me serviría muchísimo que me apoyes y si te gusta lo que hago no te olvides de suscribirte, comentar ante cualquier duda, equivocación de mi parte o petición para un próximo vídeo y obviamente compartir. Puedes seguirme en alguna de las otras redes, todos los links están en la descripción. Y si no tenéis nada que poner en los comentarios poneme un emoticón de pingüino. ¡Gracias!